Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Soy Loisa, trabajo en la empresa ELIS y estoy basada en Río de Janeiro. Les damos la bienvenida de parte del equipo de ELIS a la eClass en español titulada Cómo generar un modelo de velocidad y convertir de tamaño volúmenes, horizontes y fallas en Parioscan 2020. Buscamos tocar temas específicos de nuestro flujo de trabajo de una manera didáctica y la idea es que ustedes hagan preguntas y participen en encuestas que nos ayudarán a diseñar futuras sesiones para usted. Hay varias pestañas. En la pestaña de Q&A pueden realizar todas sus preguntas, las cuales serán respondidas por alguno de nuestros especialistas. Si quieren hacer su pregunta en vivo, pueden notificarlo en la pestaña de Q&A y los invitaremos a hacer su pregunta en vivo. Si el tiempo de la sesión no es suficiente para responder a todas esas preguntas, los contactaremos via e-mail para responder a ellas. Si desean visualizar nuevamente el video de esta presentación o compartirlo con alguien más, pueden entrar en contacto con nosotros. Y a lo largo de esta sesión vamos a lanzar algunas preguntas en nuestra pestaña de encuestas que ya fueron mandadas. Y la práctica será impartida por Alfredo Fernández, quien forma parte de nuestro equipo basado en Houston. Muchas gracias y esperamos que disfruten la práctica tanto como nosotros. Gracias, Loisa. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de cómo generar un modelo de velocidad y convertir de dominio de tiempo a profundidad, volúmenes, horizontes y fallas en ParoScan 2020. Primero que todo, quisiéramos comenzar con un poco de la historia de ELIS, nuestra compañía, la cual comienza en el 2007 por Fabián Puget y Sebastián Lacaz. Y en el 2008 se conforma el consorcio PaloScan con varias compañías que ayudan a la creación de nuestra plataforma de interpretación, PaloScan, que sale por primera vez al mercado en el 2012. En el 2014 se abren las oficinas de ELIS Inc. en Houston, de la cual yo formo parte. Y en el 2018 las oficinas de ELIS en Río de Janeiro, donde nos presta soporte Loisa. Y también se firma el tratado con Apoyé para ser nuestro representante exclusivo de la tecnología en México, que el día de hoy, pues, Cristian no pudo acompañarnos, pero siempre está presente y a la orden para ayudarnos y prestarnos soporte. Quisiera hablar un poco también de nuestra misión en ELIS, la cual es crear, mantener y mejorar nuestro software de interpretación e integración sísmica para la industria de ola en gas, de exploración y producción de petróleo. Y es nuestro objetivo ayudarles a conseguir las soluciones en los procesos de integración y exploración de producción a través de la toma de decisiones acertadas en el menor tiempo y costo posible con el mayor grado de precisión que podamos obtener de nuestro flujo de trabajo. Para esto, nuestro software PaloScan forma una parte clave en todos estos factores, permitiendo una interpretación global semi-automatizada que ayuda a tomar las decisiones y provee un control de calidad, correlación y visualización necesarias en cada paso. Además de nuestro software, prestamos servicios de entrenamiento de una manera flexible, tanto utilizando Data Demo, de la cual tenemos uso hoy, así como también Data de ustedes para hacer un entrenamiento mucho más acorde a sus necesidades. Y prestamos también servicios de consultoría utilizando PaloScan desde nuestras oficinas globales, así como también a través de nuestros aliados como apoyo. El día de hoy utilizaremos el módulo avanzado de tiempo profundidad para el modelado de velocidades. En iClases pasadas hemos hablado sobre los fundamentos de la licencia base, como son el Model Grid, el GeoModelo, los Horizon Stats y la Descomposición Espectral. Hemos tenido iClases pasadas que podrán solicitar a través de nuestros correos electrónicos. Y hemos también hablado sobre el modelo de avanzados como son los de Sequence Artigraphy y el de GeoCelular como parte de nuestro flujo de trabajo avanzado. De nuevo, si tienen alguna pregunta durante la iClase, la idea de estas presentaciones es que sean un poco más didácticas, que no sean solamente una presentación, sino interacción con ustedes. Así que no duden en preguntarnos cualquier detalle o aclaratoria sobre alguno de los otros modelos o otras licencias. Sin embargo, hemos tenido iClases que pueden acceder enviándonos un email y podemos enviarle los links. Por eso el día de hoy nos concentraremos en la construcción del modelo de velocidades a partir de un modelo de estatigrafía secuencial. ¿Cómo podemos visualizar el flujo de trabajo? Bueno, pues bueno, comenzando, partiendo de la sísmica, de volumen sísmico post-act, es posible generar todo el flujo de trabajo. Sin embargo, si poseemos horizontes o fallas, ya sean extraídas automáticamente o manualmente, también son recomendadas como input para el proceso importante o fundamental en Palo Scan, que es el del model grid y el del geomodelo, ya que partiendo, como mencionamos antes, de una autopropagación o una solución automática, es importante el proceso de edición y de iteración de visualización de los modelos, del geomodelo y del control de calidad a cada paso, para luego generar un modelo de tiempo biológico relativo consistente al modelo biológico que nosotros tengamos en mente sobre nuestra zona y que nos permita o que nos sirva de base para todos los demás pasos en el flujo de trabajo. Es por eso que partiremos hoy del geomodelo para la construcción del modelo de velocidades y la conversión de tiempo a profundidad dinámica. Entonces, haremos el uso del modelo estatigráfico para construir un modelo de velocidades en capas para la conversión dinámica. Sin embargo, existe la posibilidad de utilizar la interpolación, la licencia de la propagación de propiedades de pozo para la interpolación de propiedades, como una manera de generar un modelo de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Es posible, como lo mostraba Loisa en la I-class pasada, utilizar la interpolación de propiedades de pozo utilizando una relación inversa a la distancia o Krigin o Co-Krigin para interpolar las velocidades de pozo y generar entonces un modelo de velocidad constante o, quiero decir, variable lateralmente basado en el geomodelo y las propiedades de pozo. Por ejemplo, la velocidad intervalica. Podríamos utilizar un poco Krigin de las velocidades de procesamiento, por ejemplo. Esto ya requeriría un nivel superior en el flujo de trabajo, por eso hoy nos enfocaremos únicamente en el modelo de velocidades, la construcción del modelo de velocidades por capas en Paloscan y veremos la conversión dinámica. Entonces, para resumir, partiremos de un geomodelo, ya que hemos construido anteriormente, siguiendo las I-clases pasadas, para que ya generemos nuestro modelo estatigráfico y partiremos entonces de este modelo para la construcción del modelo de velocidades por capas, para la conversión de tiempo a profundidad. Esta conversión de tiempo a profundidad nos permite transformar tanto volúmenes como modelos geológicos de tiempo geológico relativo, horizontes y también fallas, como veremos en la demostración en un momento. y nos permite la utilización de velocidades de pozos si es necesario. Como veremos en la demostración, es posible utilizar los pozos de una manera de obtener una relación ya sea lineal o un valor de velocidades, averaje o promedio para una capa. Entonces, veremos cómo construimos el modelo de velocidad en capas para la transformación en profundidad. con la idea de convertir un horizonte de tiempo a profundidad y utilizaremos la herramienta del cálculo de volumen total de roca, o RB, para estudiar entonces el volumen basado en un nivel de cota en el mapa. cuál es el área y el volumen acumulado total para cada uno de estos, para este nivel, o lo que definamos nosotros como el polígono de interés. Entonces, la idea es pasar de tiempo a profundidad, no solamente los volúmenes, sino también horizontes, que luego podemos analizar de manera más directa para nuestros cálculos de volumetría o prospección de eventos que nos sean de interés. Entonces, construiremos hoy el modelo de velocidades, haremos una conversión de tiempo a profundidad y también hablaremos sobre el cálculo de volumen de roca total en Paloscan. Yo sé que es una presentación bastante corta comparado con las anteriores, pero quisiera partir de una vez a la demostración y así dar paso a algunas preguntas que tengan, algunos comentarios. que puedan tener, no sé si Loisa, si hay algunas preguntas que ya veo que aparecen. Hay una pregunta interesante que dice si se podría combinar las dos opciones de crear un modelo de velocidad utilizando las capas para propagar las propiedades de pozo. La respuesta es sí, eso sería utilizando el módulo de Property Modeling, el cual el input sería el geomodelo y algún registro de pozo y luego decidir qué tipo de intercolación quisiera, o sea, o lineal o crigno o crigno. Eso lo demostró Loisa la semana pasada, pero puedo hacer una demostración. Hoy, cuando culminemos, digamos, el flujo de trabajo, podría ser una demostración de utilizar el modelo de velocidad calculado con este proceso de creación de un modelo de velocidad por capas como parte del co-crigno para la interpolación. ¿Podría ser un ejemplo de eso? Gracias. No hay más preguntas. Ok. Bueno, acabo de ver una de Carlos. Si es posible incorporar el marco estructural que ya tenga interpretado para la generación del modelo de velocidad. Sí. De hecho, eso es lo que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el geomodelo que ya tiene nuestra interpretación tanto estructural como estatigráfica para la creación del modelo. Déjeme, vamos a pasar a la demostración y creo que va a ser más fácil demostrarlo. Bueno, esta es nuestra plataforma para los scan. Lo que voy a utilizar es un Blending Viewer para demostrar este concepto del geomodelo. El geomodelo. El geomodelo. Voy a agrandar la pantalla acá. Ok. Como hemos visto en iClasses y demostraciones pasadas, el geomodelo que vemos aquí en la parte inferior izquierda y haciendo un Blending de ambos volúmenes, el de la sísmica y el geomodelo, representa tiempo geológico relativo y ya dentro de este volumen de tiempo geológico relativo, está nuestra interpretación o nuestro marco estructural y estatigráfico. Como ven, voy a hacer un poco de zoom in acá. Este modelo no tiene, no hemos incluido las fallas en este modelo, pero podríamos haberlos incluido como parte, como un gap, digamos, en nuestro modelo. Si reactivo las fallas aquí, vemos que hay, ya está representada la interpretación estructural, digamos, estamos viendo la variación de las capas de tiempo geológico relativo a través de este modelo. Y también un poco la interpretación estatigráfica, ya que, como vemos acá en la parte de los clinoformes, aquí es donde sigue mi punto de enfoque, vemos que hay unas zonas que están adelgazándose y otras zonas que, pues, siguen nuestra interpretación estatigráfica. Ahora, es importante entender que este volumen tejido modelo es un volumen constante, aunque nosotros vemos lo que parecieran como capas o como parecieran como superficies, son solamente una herramienta visual utilizando una barra de colores discreta, de colores aleatorios, que permiten a los humanos seguir los patrones laterales de cambio de tiempo geológico relativo. Si, por el contrario, utilizamos una barra de colores continua, voy a exagerar un poco y a subirla en esta sección, vemos que este volumen, el volumen del geomodelo, es un volumen continuo. No es un volumen discreto, pero para los humanos, digamos, es muy difícil seguir esos cambios laterales de variación de tiempo geológico relativo, por lo que nosotros utilizamos, entonces, esta barra de colores, que nos permite, pues, analizar esos cambios laterales y ver, en contraste con la sísmica, si este volumen representa correctamente esa variación estatigráfica y estructural también, en donde, en donde, en donde represente los cambios laterales estructurales, digamos. Entonces, ya al, esa es la ventaja del flujo de trabajo de Paleo Scan, de, aunque, de tomarnos el tiempo en los pasos anteriores, de el model grid y de la interpretación basada, partiendo de la interpretación automática de Paleo Scan y los constraints, o los ajustes que nosotros hagamos en esa interpretación automática para generar este geomodelo. Esto requiere varias, quizás varias iteraciones, dependiendo de la calidad de la sísmica, de la complejidad estructural y estatigráfica de la zona, pero una vez que nosotros construyamos un modelo de tiempo geológico relativo, o geomodelo robusto, o que represente nuestra visión de la geología en la zona, todos los demás flujos de trabajo funcionan, o es muy fácil generar sus productos a partir de este geomodelo, ya sean los horizon stacks, o el modelo estatigráfico, o el modelo velocidad, que es el cual, el que nosotros vamos a, del cual vamos a partir hoy. Entonces, partiendo de este geomodelo, nosotros vamos a utilizarlo como entrada para definir estas superficies de tiempo geológico relativo, o vamos a utilizar este volumen de este geomodelo, para definir estas capas, o capas que representen nuestra secuencia estatigráfica, que ya lo hemos discutido en clases pasadas, pero de nuevo, si queremos algún detalle, pues podemos volver en detalle en esos flujos de trabajo. Pero, yo voy a partir directamente de un modelo de estatigráfica secuencial que ya hemos calculado, o que ya hemos creado, a partir de ese geomodelo. Como vemos acá, tenemos entonces, en nuestro fondo, tenemos la sísmica, esto solamente es una visualización, para nosotros poder guiarnos en la definición de estas capas, para la construcción de nuestro modelo de velocidades, pero lo que estamos utilizando como entrada para la definición de este modelo de velocidades, es el modelo, el geomodelo. El cual, partiendo de este geomodelo, nosotros vamos a definir cuáles van a ser estas superficies de tiempo geológico relativo que queremos utilizar como límites de secuencia en nuestro modelo estatigráfico. Por ejemplo, aquí estoy haciendo doble clic, estoy agregando una capa nueva a nuestro modelo de estadigráfica secuencial, que podríamos entonces utilizar como parte, he dividido esta capa ahora en dos capas, la cual voy a definir otro valor de velocidad, que ahorita comentaré en un momento. Pero como vemos, esta definición del modelo, lo que va a ser nuestro modelo de velocidades por capas, va a depender de este geomodelo, que ya tiene intrínsecamente esas correlaciones estatigráficas y estructurales. Entonces, digamos que al agregar estos límites de secuencia, nosotros estamos creando nuestras capas y vemos que tenemos varias capas definidas. Si, utilizando la selección hago doble clic, puedo acceder, como hemos visto en clases pasadas, a una serie de propiedades de display o de caracterización, o darle un nombre, etc. Pero lo que estamos interesados hoy es en definir los valores de velocidad para cada una de las capas. Para eso, directamente desde nuestro modelo de estatigrafía secuencial, presionando la flecha aquí a la derecha, puedo acceder a lo que sería el modelo de velocidades. Para eso, por supuesto, tengo que activar la app. Si desactivo la licencia, por supuesto se va a cerrar la ventana. Pero para poder abrir o tener acceso tanto al modelo de secuencia como a la creación del modelo de tiempo de profundidad, tengo que tener acceso ya sea a la licencia de advanced interpretation o a la licencia TAMDEF. Por ahora, solamente estamos interesados en la licencia TAMDEF, por lo que esto nos da acceso a la creación del modelo de estrategia fiel secuencial, pero también a la creación de nuestro modelo de velocidad. Entonces, una vez que hayamos creado nuestro modelo de estrategia fiel secuencial, si yo selecciono una de las capas, aquí, por ejemplo, ya he creado o ya he guardado estos parámetros de velocidad. Porque si nos tomaría un tiempo en definir cada una de las secuencias y definir estos parámetros de velocidad. La idea es mostrarles hoy cómo sería el proceso completo. Ahorita voy a hacer el ejemplo de cómo podríamos agregar una capa. Una capa, como dice anteriormente, podría ir a nuestro modelo de conversión de modelo de velocidades, en donde tenemos acceso a el StatiViewer, que es esta ventana en donde estamos visualizando nuestro modelo de estrategia fiel secuencial. Podríamos generar uno nuevo, ya yo he construido este modelo, pero voy a generar una capa, como dice anteriormente, una capa nueva para entonces seleccionarla. Y vemos que, por ejemplo, esta capa no tiene ningún tipo de velocidad asociada a ella. Entonces, ¿cuáles son las opciones para definir las velocidades dentro de cada una de las capas? Estas pueden ser constantes, la cual va a ser un volumen, voy a poner esta ventana aquí, va a ser un volumen constante de velocidad para la capa. Si defino 3000 metros por segundo, toda esta capa va a tener esa misma velocidad. Recordemos que estas capas son tridimensionales, aunque estemos viendo una sección de la sísmica. Nuestro geomodelo es un modelo tridimensional que cubre toda nuestra sísmica. Entonces, podríamos, de hecho, ir a cualquier línea que nos ayude a la interpretación secuencial. Y una vez que ya hayamos hecho nuestra interpretación secuencial, podríamos definir nuestro modelo de velocidad. Partiendo que ese modelo ya está listo, podemos entonces ver cuáles son las opciones de la construcción del modelo de velocidad. Podemos dar un valor constante. Podemos darle un valor lineal, el cual va a variar linealmente en la capa. Es decir, partiendo de 3000 metros por segundo, va a variar linealmente, verticalmente, con una, digamos, una variación, un gradiente. Si es positivo, pues va a ir aumentando con la profundidad o con el tiempo, perdón. O si es negativo, pues va a ir disminuyendo, dependiendo de cómo querramos definir nuestro modelo de velocidad. También tenemos estas dos opciones lineales que van a ser con referencia a la secuencia, al límite de secuencia superior o al inferior. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que Value Scan va a tomar, por ejemplo, el horizonte o la superficie que hemos definido en nuestra interpretación estatigráfica como referencia para el modelo de velocidades. Ahorita voy a mostrar lo que sería el modelo de velocidades para poder ver cómo va a ser esa variación. Este, pero esta variación, digamos, va a ser proporcional al horizonte o al límite de secuencia superior o al límite de secuencia inferior. Entonces va a ser, va a tomar este horizonte y va a ser proporcional dentro de esta capa. Y también podemos utilizar los registros de pozo o el control de pozo en nuestro, en nuestra zona. Ahora, ¿cómo va a ser la utilización de estos pozos? Esta, para la inclusión de los pozos, va a ser de una forma constante dentro de la capa. ¿Qué quiere decir esto? Podemos nosotros tomar como referencia varios pozos. E incluso podemos utilizar una referencia de marcadores, cimas o topes de los pozos para la estimación, ya sea de una velocidad promedio o una velocidad que varíe con respecto al tiempo dentro de esa capa. Pero va a ser una sola función. Es decir, no va a haber variación lateral. Este modelo de velocidad que estamos construyendo no va a tener ninguna variación lateral, va a ser variaciones verticales, ya sean lineales o constantes o con referencia al, como vimos antes, a la superficie superior o a la inferior. Pero van a ser constantes para toda la capa. Es decir, un modelo bastante simple, pero puede ser bastante útil como primera aproximación a la conversión final de tiempo de profundidad. Creo que tenemos una encuesta que puede ayudarnos a dar más ideas de su experiencia con los modelos o con la conversión de tiempo de profundidad. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Voy a utilizar, voy a hacer una estimación de las velocidades de los pozos. Por ejemplo, podría utilizar, puedo definir qué tipo de estimación quiero hacer, o ya sea promedio o lineal. Puedo también buscar qué velocidades o qué registro quiero utilizar como referencia. Voy a utilizar los registros de velocidades interválicas. Estos son registros que podemos crear o generar luego del amarre de nuestros pozos. Eso ha sido también otra, fue una clase, un webinar que vimos, creo que tuvimos hace dos semanas, si no me equivoco. La generación de este registro de velocidades interválicas. Y podemos hacer una estimación entre dos marcadores. Podemos aquí utilizar dos marcadores como referencia para la estimación de, ya sea la velocidad promedio o lineal. Si yo oprimo K, pues esto nos va a dar un solo valor o una sola relación lineal para aplicarlo a esta capa. Entonces, esta capa va a tener esta relación de velocidad extraída de los registros de pozos, con referencia a dos marcadores o dos signos. Entonces, aquí ya yo tengo para las otras capas la definición de velocidades constantes y de variación lineal para mi modelo de velocidades. Voy a hacer una previsualización de este modelo de velocidades. Voy a utilizar, por ejemplo, una barra de colores de esta forma. Y voy a enfocarme, por ejemplo, en lo que comenté antes, en los tipos de velocidades que podemos asociar a las capas. Por ejemplo, voy a exagerar un poco la barra de colores para enfocarme en esta capa. Más precisamente. Y voy a variar. Ya vemos que el modo de velocidad que hemos elegido para esta capa es una variación lineal de velocidades, como vemos aquí. Estamos partiendo de 2000 metros por segundo y estamos variando linealmente, verticalmente, el valor de velocidad en la capa. Aquí, si ven en mi pantalla, en la parte inferior izquierda del paleoescan, pues tenemos una serie de informaciones. Inline, crossline, valor de Z, en este caso es la serie que está en tiempo, va a ser mil segundos. XY y también el valor. El valor, pues, nos va a dar, en este caso, el valor de velocidad. Acá, cuanto más, probable que no sea 2000, porque quizás hay otra zona, como he mencionado antes, esto es una, la creación del modelo tridimensional. Y para este nivel, hay una zona que es más somera, por eso no comienza, en este caso, en esta línea, en 2000. Debería comenzar en 2000 y va variando con un gradiente, aumentando con la profundidad, o con el tiempo, perdón, dentro de esta capa, de manera vertical. Si por el contrario, cambio a una variación lineal con respecto al tope, a exagerar mi línea, mi, este, mi barra de colores otra vez, verán que entonces la variación va a ser diferente, va a seguir la superficie que he definido como el tope de nuestra capa, y va a ser proporcional a ese tope, y va a variar con este gradiente. Entonces vemos que en la parte superior de la capa, ahí los valores si son 2000, si vemos aquí en nuestro, en nuestra barra inferior izquierda, los valores justo en la capa si van a ser 2000 metros por segundo, con un gradiente variante en tiempo paralelo al tope. Si por el contrario, cambiamos la manera con respecto al a la base, vemos que entonces la variación de velocidad va a comenzar nuevamente en 2000, exactamente 2000, pero en esta sección, pero si está variando, va aumentando en tiempo, pero va a ser esta entonces paralela a la base de nuestra capa inferior, o lo que definimos como la base de esta capa. y constante, pues bueno, va a ser un solo valor constante para toda la capa. Entonces, bueno, podemos controlar, digamos, cada una de las capas al seleccionarla, podemos seleccionar y cambiar las propiedades o velocidades que querramos utilizar, o podemos directamente ir a la tabla de velocidades, en donde podemos darle un nombre, podemos cambiarle el color, el patrón, en otras clases podemos ir a un patrón litológico que defina nuestra capa, y podemos controlar, digamos, el tipo de velocidad que queramos utilizar y la velocidad que queramos utilizar para la capa y el gradiente que queramos utilizar en caso de que sea un gradiente lineal paralelo al tope o a la base. Si presiono Save Parameters, esto va a guardar estos parámetros del modelo de velocidad para nuestro modelo de estetografía secuencial. Sin embargo, si queremos guardar el volumen de velocidades como tal, podemos hacerlo directamente desde esta ventana, esto va a generar el volumen de velocidades como tal. Esto construiría un modelo tridimensional de velocidad por capa. no vamos a hacer esto como un tiempo porque quisiera mostrarle cómo podemos hacer control de calidad de este modelo de velocidad en tiempo real a través de la conversión dinámica de dominio. Voy a cancelar este proceso, voy a volver a mi sísmica, ¿verdad? Y puedo oprimir en el borde de nuestra ventana de interpretación estatigráfica, tenemos lo que es la conversión de dominio. La semana pasada o la vez pasada hablamos del Horizon Map, esta vez vamos a utilizar este botón el cual abre esta otra ventana y nos muestra, voy a hacer, voy a desactivar la falla por un momento y nos muestra nuestra sísmica o nuestro modelo de estatigrafía secuencial sobre la sísmica que representa un modelo de velocidad y a la derecha vemos esta misma sísmica que podemos convertir, voy a presionar T como toro en un teclado y de la misma forma como vemos la en la estatigrafía secuencial la conversión al dominio de Wheeler para poder hacer nuestra interpretación estatigráfica en la conversión a profundidad vemos entonces ese stretch dinámico de la sísmica que pasa de tiempo como está ahora aquí abajo a la derecha de tiempo a profundidad basado en el modelo que tenemos definido a la izquierda de nuestra pantalla entonces aquí tenemos una serie de parámetros que podemos utilizar la entrada de en este caso nuestro volumen va a ser la sísmica no hay un modelo de velocidades como esta en negrita está desactivado porque estamos haciendo la conversión dinámica un proceso de conversión basado en el en el modelo que tenemos a nuestra izquierda en la pantalla podemos obviamente definir las unidades del modelo y también definir lo que sería una velocidad inicial o un valor inicial de un dato de nuestra de nuestra sísmica y también la resolución que querramos que tenga nuestro el número de muestras que querramos que tenga nuestro volumen podríamos definir si queremos que sean cada muestra representante 10 pies 5 5 metros 5 metros o 10 metros etc o lo podemos las dimensiones las podemos definir directamente entonces aquí podemos ver el efecto digamos que tendría la variación de nuestro esta no es una variación lineal quisiera buscar una variación lineal ok esta capa digamos tiene una variación lineal de conversión de tiempo a profundidad como vimos que era vertical digamos no había ningún tipo de variación dentro de la capa podríamos entonces cambiarla con respecto al tope y ver directamente cómo esto afecta nuestra conversión en tiempo real de hecho podríamos cambiar los parámetros de nuestra conversión y podríamos ver un efecto dinámico y real al momento de nuestra conversión de tiempo a profundidad de nuevo una conversión lineal con respecto a la base tendría un efecto en nuestro nuestra conversión final y todo esto pues bueno de una manera dinámica que no solamente tiene que ser en digamos estamos viéndolo en una sección pero podríamos irnos a cualquier otro in line o ya sea cross line también de nuestra sísmica y visualizar digamos el efecto de la conversión claro no necesariamente tenemos que hacer esta conversión dinámica todo el tiempo podremos directamente presionar este botón y haríamos la conversión directa no tomaría ningún tiempo esto es muy útil ya que si agregamos digamos otros objetos pues puede que tome un tiempo la conversión dinámica digamos qué objetos podemos incluir pues dentro de la conversión podemos convertir horizontes podemos buscar nuestros horizontes en nuestro proyecto y hemos salvado estas superficies de referencia digamos que hemos utilizado en nuestra en la definición de las de la de la de la secuencia de la secuencia de la secuencia secuencia y podíamos ver de nuevo una conversión de tiempo real de nuestra superficie de tiempo a profundidad o también podríamos convertir las fallas esto puede que tome un tiempo en digamos en cargar estas fallas como vemos en la parte posterior pues para los que nos está cargando nuestro nuestro módulo y podríamos ver entonces la conversión de tiempo a profundidad y activar un tiempo para ver nuestras fallas convertidas directamente de tiempo a profundidad a profundidad entonces para poder convertirlas tienen que estar dentro de lo que serían los inputs o entradas porque aunque estén desplegadas en nuestra visualización no quiere decir que van a ser convertidas tendríamos que cargarlas dentro de nuestro input para poder guardarlas como conversión no voy a hacer la la conversión de tiempo profundidad de todos los horizontes o las fallas podría tomar un tiempo voy a hacer la conversión de un solo horizonte con referencia para continuar con nuestra demostración entonces podríamos guardar directamente estos objetos si presiono aquí save objects nos va a sugerir un prefijo sufijo perdón al final el nombre va a tener esto este sufijo de todos los objetos que nosotros vayamos a convertir por ejemplo podríamos tener una serie de horizontes y fallas offsets aquí esto va a tener este no este sufijo para los que nos va a preguntar si queremos convertir nuestro volumen es decir nuestra sísmica recordemos que teníamos la sísmica como referencia podríamos en este paso directamente convertirla a profundidad ya yo he convertido la sísmica a profundidad voy a presionar no y claro para los que me va a preguntar si quisiera guardar el modelo de velocidad solamente que presioné hice doble clic rápidamente pero dije que no quería guardar el modelo de velocidad esto guardaría este modelo de velocidad por capas como un volumen en nuestro nuestra barra de proyectos sin embargo lo que está haciendo para los canki es generando este modelo de velocidad preliminarmente para convertir este horizonte de tiempo a profundidad mientras esto este procesa quisiera ver si tenemos alguna pregunta hay algunas preguntas sobre si se puede utilizar volumen externos de velocidad para hacer esta conversión ok y si se podría poblar estas velocidades ah no como se puede poblar gracias a las velocidades de los pozos cuáles son los métodos de población ok ok y una otra de las preguntas estaba la diferencia entre la utilización de la velocidad entre dos marcador adentro del para crear un modelo de velocidad y la diferencia con la interpolación de datos de pozo utilizando otras información como sonico ok ok buenísimo muy buenas preguntas gracias yo creo que todas esas preguntas van a ser respondidas al final porque creo que va a tocar voy a mostrar cómo utilizar una velocidad o sea un volumen de referencia externo para guiar la 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 propagación de información de pozo utilizando el property model esto de nuevo esta metodología es para para generar un modelo de velocidades por capas y la utilización de los pozos es únicamente para definir una velocidad constante para toda la capa sin variación lateral de velocidades pero que puede ser que varíe en en tiempo como vimos puede ser una variación lineal o puede ser una variación de tope a base base a tope etc pero es constante para toda la capa esto no necesariamente es es ideal pero es una forma de conversión simple de tiempo profundidad yo creo que las preguntas se van a responder una vez que termine esta esta demostración puedo hacer una demostración de el property modeling utilizando ahí sí utilizaríamos las velocidades interválicas de los pozos el geomodelo y un modelo externo de velocidades en este caso pues bueno utilizaría este modelo de velocidades por capas que quizás no es digamos lo ideal pero podríamos utilizar un modelo de velocidades de procesamiento digamos para como guía en la interpolación vamos a terminar esta demostración las preguntas están excelentes muchísimas gracias este voy a responder yo creo que van a conseguir o sea van voy a responder varias cuando 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 lleguemos a la a la parte a la a la demostración extra digamos ok entonces paleoscan hizo el cálculo de la conversión de tiempo a profundidad de nuestro horizonte si hubiese presionado que quisiera guardar nuestro volumen a profundidad y nuestro modelo de velocidad pues entonces y hubiese convertido una cantidad de por ejemplo podría haber convertido también las fallas en este caso ya las tengo convertidas a profundidad entonces podría hacer esto obtendríamos entonces la sísmica convertida en profundidad con las fallas también convertidas a profundidad voy a mostrar por ejemplo lado y lado tendríamos entonces nuestra voy a cerrar este modelo tendríamos entonces nuestra sísmica a la izquierda en tiempo y nuestra sísmica en profundidad a la derecha convertida digamos los los ya tanto la sísmica como las fallas en profundidad claro no todas las fallas van a estar convertidas en profundidad van a depender si estas intersectan o no el modelo de velocidad pero si utilizamos el modelo velocidad que cubra todo nuestro nuestro digamos nuestra nuestra sección o bueno tendríamos entonces todas nuestras fallas también convertidas a profundidad ahora lo que quiero hacer es utilizando mi horizonte verdad aquí vemos el horizonte convertido a profundidad voy entonces en la parte de nuestro pozo verdad vemos aquí entonces nuestros colores representan la estructura digamos de nuestro de nuestro horizonte vemos que las partes someras en las partes profundas podemos entonces utilizar por ejemplo los contornos de nuestro mapa podemos en el property display tab de nuestra ventana del horizonte tenemos acceso a una serie de herramientas para controlar la calidad ya sea la precisión o el nivel de suavizado de las cotas de profundidad o el digamos el nivel de detalle que querramos darle a nuestros nuestras líneas de isolíneas de profundidad pero ahora lo que voy a utilizar es la herramienta del cálculo de volumen total de roca ya que lo hemos convertido este horizonte a profundidad esta este flujo de trabajo también aplica para también podríamos utilizar un horizonte que está interpretado en tiempo como entrada para el volumen de el cálculo del volumen total de roca solo que tendríamos que utilizar una conversión instantánea de tiempo a profundidad lo cual puede no ser representativa de verdad de nuestra de nuestra conversión de tiempo a profundidad por lo que recomendamos este flujo de trabajo entonces vamos a ir al módulo del horizonte como vemos en paleo scan pues tenemos una serie a larga cantidad de herramientas para horizontes en donde no solamente podemos hacer la interpretación automática bajo el model grid sino podemos hacer interpretación manual tradicional de horizontes sin embargo personalmente pienso que estaríamos no utilizando todas las herramientas de palo scan o el fuerte del palo scan si nos enfocamos en la interpretación eso sería otra discusión que ya hemos tocado en otros y clases pero ahora lo que voy a concentrarme es en estas herramientas al final de este módulo ya que digamos serían una vez que hemos interpretado nuestros horizontes una vez que hemos convertido a profundidad tenemos esta herramienta de cálculo de volumen total de roca basado en unos polígonos porque lo que queremos hacer es tomar de nuestro mapa cuál va a ser esa línea de profundidad que vamos a utilizar como corte para el cálculo del volumen total de roca entonces basado en nuestro mapa y utilizando lo que es un se me olvida el el umbral gracias sí el exacto el punto de corte de la barra de colores como forma de definir el umbral o el punto de corte en nuestro mapa vemos que aquí estamos definiendo necesitamos estamos definiendo como punto de corte un nivel en nuestra barra de colores que sería 2024.39 metros como punto de de corte digamos pero estamos seleccionando el área por debajo de ese punto de corte lo que queremos es seleccionar la parte por encima de ese punto de corte de su umbral para el cálculo del volumen total de roca porque como vemos aquí este pozo y esta estructura es un alto estructural y queremos definir entonces cuál es el alto estructural la línea la isolínea de profundidad y calcular el volumen entonces lo que necesitamos hacer es utilizando esta forma de selección en vez de seleccionar los los valores máximos vamos a utilizar los valores vamos a utilizar este este punto de referencia como el valor mínimo entonces aquí vemos que en nuestra barra de colores estamos entonces seleccionando en color azul es posible cambiar ese color de selección no hay ningún problema podemos utilizar cualquier otro este pero por ahora utilizar qué sé yo el verde digamos pero es muy poco contraste el rojo también va a ser poco contraste pues el alto digamos estructural voy a dejarlo que sea el azul pero lo importante es que podamos definir definir perdón el cuál es el punto el el contacto digamos en nuestra estructura digamos que este es el para este valor este es el contacto yo sé que hay un está completamente cerrado en esta sección pero digamos que lo que sucede en nuestro en nuestro mapa podemos entonces seleccionar el polígono o esa esa línea esa línea de profundidad con esta herramienta polígono creation la cual si hago clic dentro de este polígono paleo scan como ven crea un polígono alrededor de esta zona selecciona cierra el polígono en donde hay una en donde llega o coincide con el final de nuestro la sísmica y continúa a lo largo de esta línea digamos de isoprofundidad la cual entonces podemos utilizar diferencia para el cálculo de volumen total de roca utilizando este ícono acá la luz va a tomar como punto de partida el punto más alto en este caso 1428 debe ser el punto más alto en nuestra estructura hasta el punto que hemos definido basado en nuestra nuestra barra de color cada 10 metros por ejemplo esto va a ser un cálculo digamos como si fuese este el contacto es decir no va a ser digamos si tenemos no sé si ven en mi pantalla es el contacto directo de nuestra estructura o este punto de profundidad sin embargo podríamos darle otro horizonte entonces sería a partir de esta superficie superior y otro horizonte digamos tendría un volumen diferente pero por ahora vamos a utilizar este volumen de profundidad como el contacto de nuestra estructura presión ok y palo scan nos da un gráfico el cual representa el valor de z digamos la profundidad de nuestra estructura y la variación de área acumulada a lo largo para cada una de las cotas de profundidad que hemos definido cada 10 metros ¿verdad? y el volumen para cada una de esas profundidades y el volumen acumulado digamos desde el tope a la base de esa estructura y el gráfico esto representa el área o el incremento del área con respecto a la profundidad aquí digamos el tope de la estructura tiene serio cero área el punto más alto de nuestra estructura y va aumentando con respecto a la diferencia de la variación de la cota hasta el contacto o también la variación del volumen con respecto a la profundidad si tuviésemos otro horizonte como referencia pues habría otro gráfico también como representativo del otro horizonte y en donde estaría digamos el cálculo de volumen esto lo podemos exportar con una tabla que podemos llevar a Excel o a nuestro grupo de 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 y por supuesto claro aquí hay una serie de de unidades que podemos cambiar podría ser cubit meter o acres pies digamos u otro tipo de unidad una un punto de para tener en cuenta es que esto de barril no tiene en consideración ningún tipo de porosidad saturación de agua o este constantes de 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 bio o zeta no hay ningún tipo de consideración es simplemente una unidad de volumen por eso es que podemos utilizar seleccionarla aquí directamente esta esta conversión es lo que yo hacía referencia a que si tuviésemos el el horizonte en tiempo podríamos de igual manera hacer este este análisis obtener en en vez de ser el el z el valor de z en profundidad sería en tiempo el área correspondería a un área en específico solo que el volumen pues dependería de una conversión pues bastante arbitraria en donde diríamos que un milisegundo corresponde a x cantidad de metros esto es un poco arbitrario pero es posible si no tenemos información de las velocidades en la zona o si queremos hacer un análisis rápido podríamos utilizar esta herramienta pero ya que tenemos el volumen o el horizonte calculado en profundidad pues entonces podríamos directamente utilizar estos valores de profundidad área y volumen de nuestro horizonte si queremos una digamos una medición podemos variar este umbral o este punto de corte podemos también definir este punto de corte de una manera más precisa no dependa de la variación de este 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 punto en la barra de colores de nuevo seleccionar el polígono aquí como ven hay otros puntos que también corresponden a este a este punto de corte pero no son tomados en cuenta porque no están conectados a este polígono para hacer el análisis lo que queremos es hacer el análisis solamente en la parte más alta de nuestra estructura y aquí de nuevamente entonces sería a partir de la parte más alta de la estructura hasta 1640 que es lo que hemos definido en nuestra barra de colores y pues tendríamos nuestro análisis de área y volumen ¿ok? esto digamos sería el proceso de el cálculo de de la de utilizar el modelo de estategoría secuencial y valores constantes así que no quiero que piensen digamos valores constantes de 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 porque como vimos pueden variar en tiempo pero va a ser un valor ya sea variante en tiempo, pero va a ser constante para todo el volumen. Para la construcción del modelo de velocidades de capa para la conversión de tiempo a profundidad dinámica y conversión de tanto de horizontes como de fallas y de volúmenes también. Ahora, hay varias preguntas que hacen referencia a cómo utilizar otro volumen como referencia, cómo incluir la información de pozo en la construcción del modelo de velocidades. Voy a hacer una demostración ahorita, pero quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta con respecto a lo que vimos del volumen bruto de roca. Hay una pregunta, es si se puede crear un volumen o propiedades a partir del cálculo de esta área, de este volumen, como utilizar este volumen que extraemos desde este volumen bruto de roca para poblarlo o crearlo como volumen tal cual. No estoy, no estoy entendiendo muy bien la pregunta, es si queremos hacer como un geocuerpo. Imagina que era eso, hacer algo en volumen. Te puedo leer, la pregunta es, ¿se puede crear un volumen o una propiedad a partir del cálculo de área o del volumen bruto de roca? No estoy seguro de entender muy bien la pregunta, sino lo que podemos hacer es hacer un follow-up. Luego hacemos un... Sí. Por email, no estoy seguro si entiendo bien la pregunta. O sea, esto, digamos, esto sería ya volúmenes directamente que podríamos llevar al cálculo de volumetría. Digamos, si tenemos información, por ejemplo, tomando este pozo como referencia y porosidades, saturación de agua. Estos son volúmenes de roca bruto, digamos, en esta área. No sé si eso es lo que hace referencia. Hay un detalle en el chat ahora, es decir, si se puede obtener en un cubo el cálculo de la área o del volumen de roca calculada. Ok. O sea, quiere decir en un geocuerpo, digamos. Imagino que sí, debe ser obtener un geocuerpo. ¿Tienes alguna sugerencia? Y sí, utilizando el feeling, pero porque estamos solamente en un horizonte, vamos a tener un geobody que va a ser plano. Creo que no tenemos esa opción. Se tendría que ver más en detalle, creo. Sí, no estoy seguro que podamos hacer la extracción del geocuerpo a partir de este horizonte. Voy a tomar nota, o sea, de un solo horizonte y de este polígono no estoy seguro. Sí podemos hacer esto. Este, digamos, un flujo de trabajo perecido, pero creo que está solamente limitado a un horizon stack. No a un solo horizonte, pero es algo que podríamos discutir. Veo que en el chat también, sí, que nos podemos comunicar después. Perfecto. No, 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 no se preocupe. No, esa es la idea del, la idea del e-clase es esa, la participar y, y si de hecho, sí, como mencionó, Loisa, si, si tienen alguna pregunta y quisieran hacerla en público, pueden pedir el derecho de palabra y podemos habilitarles también el, el audio, el micrófono para participar. Esa es la idea de esta, de esta es mi clase, que no sean solamente una demostración, un memo, sino que sean más interactivas y pregunten, este, porque la idea es mejorar nuestro flujo de trabajo como, como, como lo, lo, lo que, lo que ustedes, lo que ustedes necesiten de palestrán. Ok, entonces. Estoy invitando a Israel, que hizo la pregunta al escenario. Ok, buenísimo. No sé si está preparándose. Ok. Y el tiempo que se prepara, ah, ella está. Listo, hola. Hola. Israel, bienvenido. Buen día. Buen día. En realidad, mi pregunta es solamente porque... En algunos momentos, por ejemplo, cuando queremos ubicar las zonas con mayor volumen, en este caso yo sé que es volumen de roca, bruto. Solamente eso, o sea, si yo, yo puedo, a partir de ese cálculo que tú haces del volumen, que lo veo que es en una tabla, si ese, ese mismo cálculo lo podemos llevar a un cubo. O sea, una vez más, solo para ubicarme donde tengo mi mayor porción de roca o menor, etcétera. Y lo mismo para el área, es solamente eso. Como una, en lugar de una propiedad de amplitud, una de volumen de roca o de área, es todo. Ah, ok. Lo que pasa es que va a depender de donde utilicemos el, de donde coloquemos el threshold, digamos. Sí, así es. Si es un cálculo basado en el, en la forma del, del horizonte. Entonces, no, no sé si, si podríamos generar un, un volumen tridimensional a partir de esto, porque, como va a depender de la forma del horizonte y de donde pongamos el, digamos, el, el umbral. La palabra que siempre se me olvida, el umbral del, 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 de la barra de colores, pues, entonces va a variar ese, ese volumen de roca bruto máximo. No sé si, no sé si me, si me explico. Sí, 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 entiendo bastante bien. Ok. Nada más, nada más, una vez más, era esa duda solamente. Ok, gracias. Gracias, Irene. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Bob. Ok, buenísimo. Ok, entonces, no hay, no hay alguna otra pregunta con respecto a este flujo de trabajo. Vuelvo un momento otra vez a la, a la presentación rapidito, solo para recordar que en esta presentación lo que hicimos fue, partiendo del geomodelo y la construcción del modelo estatigráfico, generamos nuestro modelo de velocidades por capas y convertimos a profundidad. Ahora, si no hay ninguna otra pregunta, pues, con respecto a ese flujo de trabajo, digamos, voy a responder algunas de las preguntas que vi que tenían relación a la interpolación de propiedades de pozo y cómo utilizar un volumen externo, digamos, para la, el co-creating o la interpolación. Ok. Entonces, bueno, voy a, voy a cerrar estas ventanas. Y voy a desactivar estos objetos. Ok. Entonces, prácticamente, digamos, esto es una, casi que una, una demostración nueva, digamos, donde es diferente a la que hicimos antes, solo que podemos partir, digamos, de nuestro, nuestro, en, sísmica en tiempo, vamos a utilizar nuestra sísmica en tiempo, nuestro geomodelo, también, y, el, digamos, el modelo de velocidades que construimos. O sea, idealmente podríamos utilizar un modelo que venga de procesamiento o que, que hayamos obtenido otro lado, solo que en este proyecto, pues, bueno, solamente tengo, digamos, este modelo de velocidad por capas. Vamos a hacer la demostración. para poder utilizar la data de pozo, vamos a tener que ir al módulo de, de yacimiento, Recival, y utilizar el Wells Property Model. Esta herramienta, pues, utiliza data de pozo y el geomodelo como entrada. Para esto, necesito activar la licencia de Properties Modeling. Esta es un, una licencia, digamos, más avanzada en la metodología de Palo Scan. Entonces, al activar esa licencia, tengo acceso al Wells Property Modeling, en donde lo hice en la clase pasada, utilizó para la interpolación de Gamma Ray o Bichel. en nuestro caso, nosotros vamos a utilizarlo para la interpolación de las velocidades intervalicas de los pozos. Entonces, como entrada, utilizo, selecciono las propiedades o los registros de pozo, busco los pozos que tengan esa velocidad o ese registro. en este caso, puedo utilizar, hacer uso de la busca. Control derecho para seleccionar objetos similares y los arrastro a mi ventana. Y como entrada va a ser el modelo. Entonces, no estamos utilizando la sísmica, aunque van a ver la sísmica en un segundo, estamos utilizando el geomodelo. Como recordarán, representa tiempo geológico relativo, variante en el volumen y tiene el componente tanto estructural como estatigráfico de nuestra interpretación. Presiono siguiente y tenemos este mensaje de que no hay ningún atributo desplegado, por lo que podríamos utilizar la sísmica. Pero esto es únicamente para la visualización. Incluso podríamos utilizar cualquier tipo de atributo para la visualización. No tiene, no quiere decir que tengamos que utilizar la sísmica porque lo que vamos a utilizar como entrada para definir las referencias de nuestro modelo va a ser el geomodelo. Entonces, voy a dar directamente clic en previsualizar, PaleoScan me dice que no tengo ninguna capas interpretadas por lo que él va a generar un modelo de tope a base de nuestro geomodelo como referencia y luego va a hacer la interpolación. Y aquí nos está mostrando como lo mostró lo hice la clase la clase pasada nos está mostrando un tan slice digamos a través de este modelo. Como vemos acá PaleoScan está haciendo una interpolación con una velocidad inversa una distancia inversa y tenemos la digamos la definición del método de propagación que querremos utilizar. Entonces este acá simplemente interpolación. Ahora tenemos la opción de usar Kriggin pero yo creo que lo que está más interesado es la opción de Co-Kriggin porque la opción de Co-Kriggin nos permite utilizar un segundo atributo como entrada para el control o la variación de las propiedades de la interpolación. Aquí podemos utilizar un segundo atributo o un segundo registro de los pozos o podemos de hecho utilizar un volumen como entrada. En nuestro caso pues bueno solamente tenemos el modelo de velocidades por cap que construimos es decir no varía mucho lateralmente no va a cambiar mucho esta interpolación pero tenemos la 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 opción de utilizar un volumen externo como control una cierta correlación o un cierto peso digamos para darle este volumen para la interpolación de propiedades de pozo entonces vemos que ahora no es una interpolación directamente inversa sino que tiene un contraste digamos entre las propiedades de los pozos y el volumen de velocidades quizás esto es visto desde la forma de mapa pero voy a mostrarles un momento voy a volver a la a la inversión a la a la a la propagación por distancia inversa y visto de una línea 2D esto quizás ayuda mejor a la visualización de lo que está pasando en el balance cambio de nuevo paleo scan está utilizando el modelo de tiempo geológico relativo por lo que no solamente como ven a la derecha la resolución no está dependiendo de donde yo defina las capas basado en nuestro geomodelo porque paleo scan ya está utilizando ese modelo de tiempo geológico relativo constante en tiempo para la interpolación de propiedades de pozos acá por ejemplo voy a hacer un acercamiento aquí estamos viendo porque ya los tenía cargados en mi 3D object list los pozos y los registros de velocidad intervalica que estoy usando para la interpolación vemos aquí que este pozo pues bueno tiene una anomalía estos pozos son unos pozos de demostración no entremos en detalle pero son muy buenos para esta demostración digamos en donde vemos un pozo con una velocidad intervalica muy muy alta y uno con una relativamente baja vemos que es solamente una interpolación de distancia inversa la diferencia está en la mitad pero el el detalle vertical es sumamente alto ya que estamos utilizando no la císmica no horizontes sino el modelo de tiempo geológico relativo por lo que aquí por ejemplo no estoy yo no generé ninguna capa pero aquí hay una interpolación muy interesante de esta propiedad en este caso de la velocidad intervalica ahora una interpolación de distancia inversa porque es la que nosotros elegimos podemos elegir o cring el volumen de velocidades como input de una correlación de un peso de 50 a 50 y ver el efecto lateral entonces este volumen pues si tiene un efecto de las capas porque como vimos antes está definido por capas pero va a tomar entonces también el peso de los registros de los pozos para hacer esta interpolación entonces digamos podríamos usar este esta propagación de propiedades este módulo de propagación de propiedades para un mayor control una mayor una interpolación de en este caso velocidades de los pozos con un poco más de control de variación vertical y también lateral de las propiedades en este caso de velocidades lo que vimos la semana pasada con Loisa en la E-Class es que ella definió varias capas en el en el modelo para donde luego uno puede definir si hay algún tipo de anisotropía ya tomó un tiempo para definir todas estas estas propiedades les recomiendo que si no lo vieron nos envíen un email para nosotros podemos hacerle llegar el link pero lo que lo que hacemos al definir las capas es poder variar digamos las anisotropías de cada una de las capas por separado claro el método de interpolación va a ser el mismo para todo el volumen es decir si elegimos cocrín pues va a ser cocrín para todo el volumen pero podemos hay ciertos parámetros que podemos cambiar para cada una de las capas claro esto va a tomar un poco de más tiempo hay una pequeña pregunta si se puede utilizar el método de cocrín con un volumen de velocidad procesado sí sí exacto eso sería lo ideal o sea lo que pasa es que aquí no tengo ese volumen pero sí una vez cargado el volumen de velocidad de procesamiento podría utilizarlo como entrada para hacer el cocrín de las velocidades intervalicas de los pozos más el volumen de velocidades de procesamiento solo que en mi caso no tengo no tengo ese volumen pero sí por supuesto podría utilizarlo como como entrada para el cocrín excelente pregunta este claro este proceso o este método no tiene digamos la opción de hacer la la conversión de tiempo profundidad on the fly o dinámica en este caso tendríamos que construir primero este volumen de este volumen de velocidad luego hacer el cocrín de las propiedades de pozo y otro volumen externo de velocidades que hace procesamiento construir este volumen y luego utilizar la herramienta de conversión de dominio es decir digamos que ya yo decidí que esta es la intercalación que quiero hacer estos cocrín los parámetros son los ideales yo comienzo este proceso esto crearía un volumen digamos o sea esto crearía un volumen de velocidad o crin digamos ok y esto empezaría el proceso no lo voy a hacer porque puede tomar un tiempo pero que luego utilizando esta herramienta podríamos colocarlo acá o sea aquí en este caso pondría mi sísmica como entrada como input y como ven aquí en esta ventana ahora sí está disponible la opción de seleccionar el modelo de velocidad antes cuando estábamos en el módulo de esta tirada secuencial esta esta opción estaba desactivada porque estábamos utilizando el modelo de velocidades por capas que estábamos definiendo en la estetografía secuencial sin embargo en este módulo es exactamente el mismo display tiene exactamente las mismas opciones solo que ahora si está activada la opción de utilizar o definir la entrada del modelo de velocidades para hacer la conversión entonces en mi caso pues no tengo esa solución de 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 con otro volumen por lo tanto voy a voy a utilizar el volumen de velocidades por capa pero eso es lo que tengo acá y podría directamente activar mis fallas pero la opción de presionar T o toro en el teclado pues igual me da la previsualización de la conversión de tiempo a profundidad claro no voy a poder editar este módulo de velocidad porque ya es un volumen que ya construí pero puedo variar digamos el el los factores que van a afectar o los parámetros que van a afectar la conversión de tiempo a profundidad de los objetos que quiero convertir de tiempo a profundidad por ejemplo la sísmica o también los horizontes o las fallas puedo 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 directamente utilizando esta esta herramienta pues de igual manera convertir horizontes y fallas no es necesario construir un modelo de velocidades por bloques o por capas podría utilizar el de velocidades de pozo y de otro otro volumen externo y posteriormente hacer la conversión de tiempo a profundidad eso sería digamos las dos formas de convertir de tiempo a profundidad en palascar hay alguna alguna otra pregunta no no hay otras preguntas excelente cualquier cosa este saben que pueden contactarnos en cualquier momento quisiera finalizar recordándoles entonces que lo que vimos hoy es la una de las opciones de la plataforma avanzada sin embargo la licencia o la aplicación base pues tienen muchísimas herramientas que van desde la interpretación automática de fallas como los atributos sísmicos también de modelos y de horizontes la construcción del volumen de tiempos de ojo correlativo los horizon stacks y toda una serie de atributos que están dentro de la plataforma base pero que también tenemos lo que son los módulos adicionales que son la interpretación de secuencias estatigráficas sobre todo para hacer las truncaciones el modelo geocelular y el corroblending para la descomposición espectral forman parte de los módulos avanzados hoy vimos lo que sería una de la sección del tiempo profundidad tenemos una i-class dedicada principalmente al amarre de tiempo del pozo hoy vimos lo que sería la construcción del modelo de velocidades y la conversión de tiempo profundidad y también tocamos al final una demostración del propio remodeling pero con el enfoque de utilizarlo como una forma de construir también un modelo de velocidad a partir de pozos y un volumen de velocidad externa también poseemos el python api que nos permite desarrollar nuestros propios atributos nuestro flujo de trabajo directamente sobre palo scan utilizando python y tenemos también lo que son los conectores de datos de petrel y de open works a palo scan y de palo scan a petrel y open works entonces eso sería una forma de quizás transferir lo que son volúmenes de velocidades externos de otras plataformas como entrada para hacer un post-crating ya ven de una forma bastante didáctica y directa utilizando palo scan quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle publicidad a lo EISA en su próxima presentación de cómo interpretar líneas 2D en palo scan va a ser el miércoles 12 de agosto a las 12 am hora de Colombia y México y 12 pm mediodía en Argentina y por supuesto si tienen alguna pregunta si desea una demostración o una licencia demo no duden en contactarnos ya sea a través de nuestros directamente a nuestras oficinas así como también directamente a nuestro punto de contacto si tienen alguna pregunta háganos saber a través de support at elis punto fr cualquiera de nosotros se pondrá en contacto con ustedes cuando sea posible tienen si hay alguna última pregunta alguna última cosa por agregar si hay una otra pregunta ok no 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 hay te pregunto si quieres ok ok no bueno excelente no bueno muchas gracias este de nuevo gracias por 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 esa es la idea de de estas de estas y clases por eso las llamamos y clases y no no solamente webinars este porque apreciamos su participación sus preguntas y y siempre mantener a para los que están presentes en su en su flujo de trabajo muchísimas gracias y muchísimas gracias lo hice gracias por por soporte y bueno volveremos el 12 con tu presentación gracias Alfredo buen día a todos muchas gracias sí buen día buena tarde bueno muchísimas gracias que tengan buen resto de semana